Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta emisión de El Jarabe, mi nombre es Carolina Santana, como saben estaremos sustituyendo a Marino Zapete que se encuentra de gira en ocasión de su libro, daremos los detalles más adelante junto con Edith Febles y Juan Miguel Pérez, que por cierto se integra en unos minutitos a la conducción de esta emisión de El Jarabe de Zapete. Como saben las informaciones más importantes en estos momentos tienen que ver con el tema de las primarias y de la Junta Central Electoral, pero antes de entrar en esos detalles queremos agradecer su sintonía ya sea a través de Televisión Dominicana o a través del canal de YouTube de Marino Zapete, que como saben ha crecido increíblemente desde la salida del aire de este programa de Teleradio América. Puntualmente a unos segundos de iniciar esta emisión tenía 98 mil 900 y tantos suscriptores, unos varios miles más que el día que salió del aire de Teleradio América, así que también agradecer el respaldo de la gente. Marino siempre aprovecha y les recuerda a las personas que ayuden a sus abuelos, a las personas mayores a un poco entrar en este mundo digital si les cuesta un poquito, que les enseñen cómo sintonizar el programa y demás, porque naturalmente eso es una audiencia que también nos importa muchísimo. Vamos a ver las imágenes de la gira de Marino, si el director nos la pone, para ver los detalles de dónde estará Marino Zapete y qué día y a qué hora. Ahí está, esa es la primera imagen, es naturalmente la imagen sobre la gira de la Crónica Irreverente, que así se titula el libro. Tenemos otra imagen con detalles puntualmente de la primera escala o una de las escalas que hará Marino Zapete en ese proceso de la gira. Una de ellas es en la Casa Dominicana en Puerto Rico, el domingo 6 de octubre de 2019 a las 7 p.m. Eso queda en la Avenida Sagrado Corazón, número 2055, Villa Palmeras, Santurce, Puerto Rico. Para más información, si nos sintoniza desde Puerto Rico, puede llamar al 787-480-6160, 787-480-6160. Ese que tienen en pantalla es el volante, por decirlo de alguna manera, de la presentación el viernes 11 de octubre en Nueva York, en Riverside Church, 91 Claremont Avenue, New York, New York, 1-0-0-2-7, 91 Claremont Avenue, New York, New York, 1-0-0-2-7, como les decía, el viernes 11 de octubre a las 6.30 de la tarde. Para comunicarse con esa locación, para poder ir a ver la presentación o puesta en circulación del libro La Crónica Inreverente por Marino Zapete, puede llamar a los números 917-438-8817, 646-345-2321 y 646-286-8536. Repito el primero por si acaso, 917-438-8817. Otra imagen que también tenemos es la de la presentación en Pensilvania, que es la próxima, señor director, que es el sábado 12 de octubre a las 7 p.m. en Allentown, Pennsylvania, 1425 Linden Street, Allentown, Pennsylvania, y naturalmente el número de teléfono 570-657-6812. Esto es para la actividad de puesta en circulación del libro La Crónica Inreverente por Marino Zapete. También estará en el Jet Set Restaurant, en Reading, así que no pueden perdérselo en el domingo 13 de octubre, perdón, a las 4 de la tarde. Para más información sobre eso, 610-207-0873. El contacto es Sara Pérez. Y naturalmente las informaciones del estado de Massachusetts varían porque depende si usted está en Providence, en Boston o en Lawrence. Si está en Providence, será el viernes 18 de octubre a las 6 de la tarde, en 1017-1017 Broad Street, Providence, Rhode Island. Perdón, es en Rhode Island. En Boston, que sí es en Massachusetts, el sábado 19 de octubre a las 6.30 en 155 Labartin. Y en Lawrence, que también es en Massachusetts, como decía inicialmente, el domingo 20 de octubre a las 3.30 de la tarde, en 198 Garden Street, en Lawrence, Massachusetts. Ahí están las informaciones para hablar o para tener contacto acerca de esta actividad, tanto en Providence, Rhode Island, como en Boston y en Lawrence. En Massachusetts, puede llamar a Juan Chávez al 617-970-9629. Así que a toda la audiencia del jarabe allá en Estados Unidos, ya saben los detalles de las informaciones. De todas maneras, creo que estas informaciones estarán disponibles en las redes de Marino Zapete, arroba MSAPET en Twitter, en Facebook y en Instagram también. Así que pueden volver a consultarlos sin mayor problema. Nos vamos con el contenido de hoy. Bueno, señores, en el día de ayer, la Junta Central Electoral convocó a una rueda de prensa a las 5 de la tarde, en la que dice que no se resiste, naturalmente, a una auditoría internacional y que incluso había tenido acercamientos con una firma internacional precisamente para los fines. Dice que cree en el trabajo que ha venido realizando. Creo que tenemos imágenes incluso de esa rueda de prensa que el señor director puede poner en pantalla. Dice que cree en el trabajo que viene realizando la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con el voto automatizado. Además, reitera que acepta esos cuestionamientos, por decirlo de alguna manera, que provienen puntualmente de la facción de Leonel Fernández en el PLD con humildad. Algunas citas exactas de las declaraciones de Castaños, el presidente de la Junta Central Electoral, quien vemos ahí de pie en el podio, son las siguientes. Dice, hay una compañía internacional que ha ganado la licitación para hacer precisamente esa auditoría internacional. Dice también, y cito, tal como se demostró, es un modelo bueno, confiable y transparente. No contiene ninguna función informática que elabore un conteo malicioso. No ha habido ninguna inconsistencia, aquí no hay ningún problema y la Junta Central Electoral cree en el trabajo que ha hecho y rectifica que está bien. Termina diciendo que nosotros entendemos, ellos, la Junta Central Electoral entiende, que una denuncia de la categoría que ha hecho el expresidente es algo que tiene que ser atendido en tanto la importancia que tiene para este país, que esa persona quede definitivamente convencida de la bondad de los resultados y ese es un asunto determinable por el examen de los códigos fuentes y del software que ha desarrollado esta Junta. Nosotros no tenemos, continúa, ningún problema en que eso se haga y que se haga cuanto antes. Pueden volver conmigo. Yo creo que hay un tema importantísimo, viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía, es la confianza en las elecciones. Y ahora que tenemos el voto automatizado, la confianza naturalmente en la tecnología mediante la cual se deposita el voto, por decirlo de alguna manera. La única forma de, iniciando este proceso de voto automatizado como país, garantizar que todas las partes en juego, pero contrastando los resultados electrónicos, que fueron los que vimos en la tardecita noche del domingo, con los resultados de un conteo de los votos manuales que se depositaron en la urna. Por tanto, pienso que es impugnación por parte de... Como sabemos, en la República Dominicana la democracia no está blindada de trampa, a pesar de las declaraciones del presidente Danilo Medina en el día de ayer, que por cierto, lo veremos en un minutito. De hecho, podemos ir, si el señor director tiene esas imágenes, a ver el reporte de participación ciudadana, o a comentar, mejor dicho, el reporte de participación ciudadana en ese sentido. Señores, según el proceso de observación de participación ciudadana, en el 42% de los recintos se comprobó campaña. Como ustedes saben, está prohibido por la ley realizar campaña en los recintos de votación el día, naturalmente, que ocurre en las primarias o las elecciones, dependiendo de la ocasión. En adición a eso, participación ciudadana denunció que en el 30% de los recintos se comprobó compra de votos. Señores, en el 30% de los recintos compra de votos. Quiero que notemos que estos resultados pudieron haber sido muy distintos. La compra de votos y la realización de campañas en los recintos es común en la República Dominicana durante tiempo electoral. No obstante, esos resultados pudieron ser un 15, un 12, un 8, pero no, un 42 y un 30. Es decir, el fraude, porque eso es fraude, en las elecciones, la trampa en las elecciones, estuvo significativamente presente en estas primarias abiertas por parte del PLD, y cerradas por parte del PRM. En adición a esos resultados que presenta, o en contraste con esos resultados que presenta participación ciudadana en el proceso de las primarias, hay unas declaraciones emitidas, reitero, ayer, por parte del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que de verdad hay que ver. Si el director las tiene a mano, podemos ponérselas ahora mismo. Para que vean lo que dijo ayer Danilo Medina, con relación a la compra de votos, a su entender, según vamos a escuchar en breve, eso es un tema del pasado. Se compraban votos antes, ya no se compran votos. Y creo que luego de eso, vamos a ver qué tan cierto es, porque es casi como tener una cifra de participación ciudadana y una declaración del presidente de la República que se contradicen. Pero no es solo eso. Vamos a ver la declaración del presidente Medina. ¿Qué información de la supuesta compra de cédula que denunció participación ciudadana? Bueno, tan del pasado como antes de ayer. Eso está tan atrás que antes de ayer domingo. Miren el video que circuló acerca de, bueno, lo que va a quedar evidenciado ahora en las imágenes. Literalmente no hay duda, porque a veces ese proceso de compra de votos deja como un margencito de, bueno, a lo mejor eso era para otra cosa, esa entrega del dinero. Pero si usted se fía en los detalles de las imágenes que el director ahora va a colocar, se va a dar cuenta que no hay espacio a dudas. ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Fíjense ahí, el señor al inicio del video, el señor director lo va a volver a colocar para que veamos desde el principio, le toma la cédula de la mano a un ciudadano, le retrata la cédula con su celular, y luego de que tiene la imagen de la cédula, entonces le entrega el dinero. Si el señor director pudiera poner esa primera parte del video, que es precisamente donde se evidencia que tiene que ver con la compra de cédulas, por eso señores, cuando hablamos de comprar votos, hablamos de comprar cédula, él retrata la imagen de la cédula, le devuelve la cédula y entonces le paga. Y miren ahí, naturalmente, con toda la indumentaria propia de la campaña. Parece que cuando el presidente Medina dice que, miren ahí la imagen de Gonzalo Castillo, que además es el candidato del presidente Medina, o sea que él debería saber que no es ni siquiera que ocurre con otros equipos, ocurre también con el equipo que él respalda. Parece que cuando el presidente Medina hablaba de que eso es un tema del pasado, eso era lo que quería decir hace un segundito, se refería a que era un tema de antes de ayer, de antes de ayer domingo. Esperemos que se quede así hasta el domingo y que en las elecciones generales de mayo, estas gorras moradas comprando cédula o gorras de cualquier color comprando cédula no se dejen ver de nuevo y sobre todo que no alcance el 30% de los recintos como estimó o como pudo comprobar, mejor dicho, participación ciudadana. En otro orden, para continuar con las informaciones o mejor dicho con el análisis del tema de las primarias, lo que sí ha quedado en completa estabilidad y paz ha sido los resultados del Partido Revolucionario Moderno PRM. Si se fijan en los discursos pronunciados en el día de ayer por Hipólito Mejía y Luis Abinader, se habla de unión, naturalmente, se habla de una sola candidatura ahora por el Partido Revolucionario Moderno, que además encabeza a la oposición en términos de preferencia electoral en razón de los resultados de las elecciones pasadas. Esa carta que está en pantalla es la carta al pueblo dominicano que suscribe Hipólito Mejía. Dice que ahora se integra al equipo que naturalmente encabeza el licenciado Luis Abinader. Lo felicita por su victoria y dice que asume ahora un rol de trabajo algo para sacar al Partido de la Liberación Dominicana del Poder, puntualmente, del Poder Ejecutivo. Hay algunas declaraciones de Hipólito Mejía que creo que son relevantes. Dice, quiero felicitar al licenciado Luis Abinader por su victoria. Igualmente felicito a los compañeros cuyas candidaturas resultaron ganadoras. Quiero decir que aquí no hay heridas que sanar. Aquí no tenemos que empezar a hacer un proceso de integración porque nosotros estamos integrados, porque esto es una familia. Hoy, en estos momentos, nos escogieron a nosotros, pero yo conozco que aquí esto no representa que tenemos el liderazgo absoluto del partido. Es una coyuntura, el liderazgo está en toda la dirigencia. Todos juntos somos el liderazgo de este partido y todos juntos tenemos el compromiso con llevar a la República Dominicana a un gobierno diferente. Y sobre ese triunfo de Luis Abinader y esa unión del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader comentó lo siguiente. Agradezco al PRM por haber votado en un proceso en el que todos salimos vencedores y nadie salió vencido. Hay una sola familia PRMista cuyo objetivo es cambiar el país. Y comento estos mensajes de unión que contrastan significativamente con lo que viene ocurriendo en el PLD, como ya saben, entre Leónel Fernández y Danilo Medina, porque si le damos un poquito para atrás a la historia, vamos a recordar que el PRM surge de una división del PRD. Una división que ocurre naturalmente porque las diferencias entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas fueron tan profundas que fue imposible mantenerlos juntos, unidos, en un partido que una elección antes de la división había logrado el 47% de los votos en unas elecciones generales a nivel presidencial. Pasan cuatro años, se queda el PRD sin la dirigencia y la militancia que se sentía identificada con la facción de Hipólito Mejía y que se fue para el PRM, se queda, reitero, el PRD con solamente la facción de Miguel Vargas y en solo cuatro años, como decía, pasó de tener el 47% de los votos a tener simplemente un 5%. Además, un 5% arduamente cuestionado por la ciudadanía porque parecería casi como que se intentó mantener un mínimo para el financiamiento del PRD que iría aliado al partido oficialista el PLD, o por lo menos era una preocupación que la ciudadanía había expresado en términos de la transparencia de los resultados. Dicho eso, creo que el PLD se puede mirar en ese espejo. El PLD no tiene la realidad en términos cuantitativos que tenía el PRD cuando se dividió. No lo tiene porque sus fuerzas están divididas casi medio a medio, como bien se demostró en las primarias, con un resultado muy cercano entre el candidato Fernández o el precandidato Fernández y el precandidato Gonzalo Castillo. O sea que si se divide no va a pasar como pasó con el PRM, que en una sola elección logró quedarse con el 35% de los votos a nivel nacional y el PRD con el 5% de los votos. Por lo tanto, no va a salir de ahí una fuerza así tan solvente, por decirlo de alguna manera, como logró la división del PRD que parió el PRM. Una división del PLD en el mismo medio, por decirlo de alguna manera, va a dejar a un partido que, por ejemplo, en esas elecciones logró el cuarenta y tanto por ciento de los votos y en el mejor de los casos logrará cada uno un treinta y tanto, como mucho, un treinta y tanto largo y producto de eso forzaría quizás una división del PLD a una segunda vuelta si se enfrenta con el PRM. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos, más contenido.